Haremos de nuestras mejores regatas internacionales de vela olímpica que organizan las federaciones autonómicas nuestro mejor escaparate para las tripulaciones que empiezan a destacar y fomentando la presencia de regatistas internacionales. Fomentaremos y daremos promoción a la actividad deportiva de base, dando apoyo, reconocimiento y visibilidad a las clases no estratégicas y al crucero promoción.